Están cumpliendo una cuarentena de 14 días. Lo más delicado, y me tomo esta atribución de decir, es que lamentablemente no tenemos resultado, pero las personas que estuvieron con un acercamiento totalmente estrecho, que han compartido una cena o un almuerzo, pero cuatro de esas personas están con estado fidel bastante elevado y con problemáticas de dolencias corporales, ¿no? Bastante aguda. Está trabajando la comuna Cobrión, dijiste vos, está trabajando la policía, bien por el control, para ir tomando los recaudos, está trabajando el zanco, salud intensamente. Ayer han hecho una tarea muy importante de ir tomando datos de muchas personas. Por este lado, está excelentemente bueno para que esto, si llega a dar positivo, no se extienda más a la población. Claro. Omar, cuando me decís, ¿hay 30 o 40 familias, o 30 o 40 personas en aislamiento? Bueno, 30 o 40 personas se transforman en 30 o 40 familias. Sí. Porque vos una persona que vos estuviste en contacto estrecho o no tan estrecho, vos tenés tu familia. Entonces, cuando te das cuenta de 30 familias, estás multiplicando por 3, se va a 100 y pico personas. Que no se puede aislar 30 y pico personas a una casa diferente solito. Lamentablemente, todas esas familias se tienen que mantener al resguardo momentáneamente hasta que tengamos resultados, o bien esta noche o mañana. Ahora, 30 o 40 familias significa un amplio margen de los habitantes de María Susana. No, 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 porque, bueno, 30 familias, si multiplicas por 3 por 4, son 100 y pico personas. Sí. Que se tienen que tomar los cuidados en su domicilio. Y lamentablemente están, que eso hasta decirte, personal, personal que trabaja en la comuna, o personal que trabaja en un banco, o personal que trabaja en un supermercado, o que trabaja en un sistema telefónico. A ver, y también, y también otras personas que trabajan en otros pueblos que no han podido asistir a su trabajo, hasta bien este resultado, y algunos después tendrán que seguir cumpliendo la cuarentena. Esta vez, esta vez, lo veo sinceramente, ojalá que solamente un milagro nos salve, lo veo complicado. Claro. Omar, te planteo esto. Digo, ¿qué se generan? Dos situaciones. Una, la de un viajante que tiene relación comercial con una empresa de María Susana, y por otra parte, una reunión social donde ahí habría existido el contagio. Por un lado, bueno, ustedes habrán visto esta noticia del psicólogo de la Ciudad de Las Rosas, que dio positivo, que trabajó en el Sanco del Trébol, en la cual tuvo contacto con algunas personas de acá, de María Susana. Viene por otra vía ese comentario, ese tema, ¿no? Eso está también controlado. Pero lo más grave es de una empresa, es una empresa de acá, una industria metalúrgica, en María Susana, que trabajan personas, personas, decirte, un ingeniero, y después una persona vendedor, que trabajan para esta empresa, que son, por ejemplo, tenemos un ingeniero que es de Cañada de Gómez. Otro joven que trabaja en la parte de venta, que es de Chobet. Y después tenemos esta persona que trabaja en un sistema de balanceo, de aparatos, ¿no?, donde la industria metalúrgica, es el Ortondo. Esta gente que vino a trabajar y esta empresa no paró, o se mantiene en una postura, como vos sabés, como la empresa de Pelerinio, del Crevo, de todos lados, que no quieren ceder nada al brazo. Pero, estas personas siguieron frecuentando distintas regiones, y viene de zona como el Ortondo, que ahora, haciendo un poco de observación, que hay casos de COVID-19. Pero estas personas no solo vienen de ese pueblo, sino que después se manejan sin parar, sin cesar. Este hombre vino en la semana, martes, entre las 12 y la 1 del mediodía, llegó de vuelta con las camionetas de la misma empresa, a la noche estuvieron cenando juntos en un disco, comida, y ahí quedaron todos... A ver, le da positivo a este hombre, paran los trenes a una casa de María Susana, hace rato, paran. Bueno, si no tienen cuidado, y no tienen... No podemos estar arriba de cada vehículo, o de cada casa familia. Es una cosa de falta de... Falta de, no sé decirte, de cultura, falta de educación, o falta de voluntad, o... Responsabilidad. Yo tengo que entender, Antonio, tengo que entender que la gente que no está en el control, que no está muy enfocada en el control, como deciste, del COVID-19, que está la comuna, está salud, está la policía, está bombero, y que no está comprensionado. 170 días que estamos con esto, es normal que no haga caso omiso. Hay gente que te lo dice en la cara, ¿no viste? Que no valió nada de nada. Hay gente que te reprocha, Antonio, es desgastador esto. Es desgastador. Solamente un milagro nos puede cubrir este desastre que vamos a tener. Nada más. Omar, y con esta empresa, ¿no se había hablado? Digo, porque el hecho de que tenga trabajadores, o que haya relación con gente, de lugares donde hay casos positivos, Chobet, El Hortondo, cuando hablas de Cañado de Gómez, digo, con esta empresa de María Susana, ¿no se pudo hablar, no se pudo de alguna manera reordenar estas actividades como para evitar que esta gente esté trabajando y esté en contacto directo con vecinos de María Susana? ¿Vos crees que no se habla con nadie? No, estoy convencido, conociéndote seguramente hablaste. Aparte, tampoco no soy un robot, Antonio. A ver, uno es comuna, pero el COVID-19 abarca cuatro áreas. Abarca salud, abarca bomberos, abarca policía, es abarcativo. Hemos hecho un control... ¿Vos sabés? ¿Vos sabés estos 170 días? O se olvida que hemos pasado las grandes campañas de cosecha que se multiplican por miles de las personas que vienen de todas las regiones. Hemos hecho un control espíritu. Llega un momento que es desgastador. Y la gente te agravia, la gente usa las redes sociales. ¿Se acuerda de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos y tus bisabuelos? A ver, ustedes saben, uno mantiene una línea, pero ya hay un momento que vos no parás. ¿Vos sabés que hay un gran porcentaje de gente que miente, que dice que se va a tu localidad, a la otra localidad, y se va a Rosario, y se va a Laqueaca, y sigue haciendo negocio? Sí. Y después, cuando alguien trae el virus, porque el virus es infección, porque esto es así, lo traemos, no lo vamos, no viene, te dice, y bueno, pero ahora no hay que discriminar, tenemos que cuidar. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Exacto. Habrá un silencio absoluto en la comunidad, la gente sigue trabajando, lo menos que podemos hacer es que use barbijo permanentemente en todos los lugares de que se junte la ciudadanía, ¿no? Cuando van los bancos, los supermercados, ¿qué puede hacer otra cosa? Yo lo veo muy difícil esta situación, yo lo veo, yo lo vine diciendo hace unos 15 días atrás, no me planten un muerto en el placar, no me planten un muerto en el placar, porque no me la banco, porque ahora es fácil hablar en los lugares cerraditos, y cuidaron mal, 175 meses y medio te parece cuidar mal, la vez pasada cuando se activó el protocolo que le habían dado positivo a los carros, al pueblo, Alan Tramanón y el presidente de la comuna lo volvieron loco diciéndole cosas, y la tuvo que luchar solo, somos 17 comunes y municipios que observamos esto y a la vela senadora que nos acompaña, pero en cualquier momento se nos va a escapar, la perdí, porque ya es suficientemente un milagro como son estos corredores comerciales lo que es la ciudad, el trébol, vos sabés que el trébol también hay cosas delicadas también, o otros lugares también. A ver, si ustedes empiezan a irganar finito, cada pueblo, esto me hago responsable de lo que digo, cada pueblo del departamento de San Martín tiene sus hijos con COVID-19 porque están habitando en la ciudad de Rosario o en Santa Fe o viceversa en otra ciudad y se establecen, esos positivos se establecen en las grandes ciudades, tengamos cuidado con eso que después la familia tiene que frecuentar con sus seres queridos y el problema no hagámosla entero que cacarea ya y luego está a otro lado. Cuidado que eso es grave también. Hay muchos COVID-19 positivos de cada población, no es tanto así que el departamento de San Martín está exento, no es tanto, seamos un poco humanos, humildes y no estemos compitiendo, no estemos compitiendo con un partido de fútbol que San Martín... Nosotros estuvimos lidiando con el departamento Belgrano, con Buquet, que hasta hubo un fallecimiento de una señora creo que de 72 años, con la Rosa, con nuestro colega autoridad de la Rosa, Javier Meyer, ya creo que van para nueve casos positivos. Sí. No está... Y que nosotros nos vamos a ser los ganadores del fútbol, del mundial. No podemos ser tan hipócritas. Nosotros tenemos todos los pueblos, hijos de nuestros pueblos, familia de nuestros pueblos, que por una razón están radicados de las grandes ciudades, porque estudian, porque son profesionales, que están con el COVID-19. Y tenemos que ser humanos. Yo tuve la charla hace una semana con una chica jovencita, 28 años, de la ciudad de Rosario, que tuvo COVID-19, que anoche hizo un comentario por Facebook. La pasó de mal. Aislado, días y días, de sus papás, de sus abuelos, encerrada solo en un departamento, con 40 de fiebre volando, los dolores corporales de hueso, y tenía un terror, temor en la noche que le agarre cualquier descompostura, porque no daba más. Y con 28 años y profesional en la medicina. A ver, a ver, se discrimina tanto, se discrimina tanto a la gente. Yo puedo, me tomo la atribución de decir, Antonio, que yo discrimino a aquella persona que realmente lo hace a propósito, que es porfiado, que no quiere ser atento a esto, que no quiere colaborar, que cree que el mundo es de él nada más. Sí, te puedo cuestionar. Pero el resto de la ciudadanía que se cuida, que tiene buenos principios sociales, que quiere cuidar a la sociedad, hay que ayudarlo y acompañarlo. El resto hay que reprenderlo. Sin dudas. Omar, dos preguntas finales, porque sé que estás de recorrida en estos momentos. ¿La mayoría de estas personas todavía no fueron aisladas, no fueron, digo, hisopadas? Sí, sí, ya el hisopado fue realizado, ayer vino personal del ministerio, hizo el hisopado y ya entró enseguida a estudio, ¿no? ¿Y cuántos hisopados se hicieron, Omar? Dos hisopados, dos hisopados, lo que mantiene estado febril y dolor corporal, ¿no? O sea, que serían los dos casos más delicados que presentan algún tipo de sintomatología. Dos acá, dos acá y dos hisopados, uno en Cañá de Gómez y uno en el Hortondo que dio positivo. El del Hortondo que estuvo en vinculación acá, en el acercamiento totalmente estrecho porque estuvieron cenando, dio positivo en el Hortondo. y bueno, después un ingeniero de Cañá de Gómez que le hizo un hisopado hasta el resultado hoy y mañana. Exacto. Y lamentablemente él fue y tuvo frecuencia con su familia. Este hombre que está en Cañá de Gómez pero trabaja acá ya hace mucho, se va todos los fines de semana, se va acá a 15 días. Y estuvo la semana pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvieron junto, te alquilan una casa, ¿no es cierto? Uno, un ingeniero de Cañá de Gómez uno de Hortondo y otro de Chovete, otro muchacho de Chovete. Claro. Los tres pagan una casa junto, en María Susana alquilan, trabaja esta empresa. Bueno, el de Maldejo el Hortondo que dio positivo, bueno, aparentemente espero que sea, no sé, que sea una patología diferente. Exacto. No lo veo, no estoy muy tranquilo. Exacto. Y en esa reunión reunión, en esa reunión participaron estas tres personas que son de afuera, de los cuales... Otro chico que están aislado, los dos chicos de acá que están aislados con estado febril, más otro más que estuvieron que no presenta estado febril, que hubieron muchos en la mesa, en la fábrica, en la industria, pero, bueno, todavía no se despertaron ninguno síntoma en otras personas, mejor por su defensa más fuerte o a lo mejor puede brotar más días, ¿no? Esto no lo sabemos. Por eso se mantiene el aislamiento total. ¿Qué prevés para el resto de la jornada, Omar? ¿Quedar a la espera del resultado de esos dos isopados? Si digo lo que pienso, después me van a cortar el cuello, pero lo veo muy mal. Claro. Lo veo muy mal y... Lo ves complicado fundamentalmente por los síntomas de estas dos personas. Sí. Lo curioso es que... Me da mucha bronca, Antonio, porque no se hacen las cosas bien. Gracias por ver el video. Ok, ok, ok